Oye, ¿sabes qué? Que tenemos aquí una noticia que ha sacado Jesús Manuel Ruiz hoy, mientras que la gente va dando like y llegamos a los 2.500 likes para terminar aquí. 2.500 likes. De la kiosquera, ¿vale? La kiosquera. Es que resulta ser que Raquel Boyo ha puesto una demanda que esto... Creo que ella lo dejó caer el otro día, ¿no? Pero ha puesto una demanda a Sálvame. Cuando ya lo dijo, que nos vamos a ver los juzgados... Un beso, un beso. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias. Claro, están aquí para las exclusivas que están aquí como en ningún lado, ¿no? Y resulta ser que estoy viendo el nombre del abogado y es el abogado de un juicio que gané hace poco, ¿vale? ¡Anda, Mario Bonacci! ¡Anda! Mi amigo Zapatero, mi amigo real, ¿eh? ¡Anda! Sí, son muy buenos abogados. El cliente que tenía pues era para perder el juicio, sí o sí. Que, por cierto, hoy es un Averun. ¡Ojo, que hoy gané un juicio en firme! Que no me he acordado ya. Pero ¿por qué estáis todo el día con juicios, de verdad? Con lo bien que se vive tranquilo en un campo. Pues tengo varios pendientes, tengo varios pendientes del resultado, pero hoy gané yo en firme un juicio que ya gané en mayo. Y fíjate tú que rápido, que ya me ha venido la... Porque el tipo lo recurrió, ¿vale? Y ya me ha venido la sentencia en firme que ya no puede recurrir, ¿vale? Que es un amigo de IlloJuan. ¡Anda, IlloJuan, el youtuber! Y por toda la cara me amenazó con que me iba a reventar la cabeza. Ya te he avisado. Y el tío me reventó. Vamos, el tío por toda la cara me amenazó. Y es como, tío, o sea, yo qué sé, debáteme lo que quieras. Y el tío quería alegar que como yo soy un canal de chismes y polémico y de esas, que yo me lo busco y yo me lo merezco, ¿sabes? Entonces, pues toma. ¡Cuánto amor, eh! Yo es que en YouTube, de verdad, yo vengo aquí a buscar el amor total. Y estos abogados yo los conozco porque son los abogados de Jesús de Urique, de Campanario, claro, claro, claro. Llevan muchos temas mediáticos, llevan... Bueno, yo creo que, de hecho, Jesús Manuel Ruiz, el propio Jesús Manuel, que colabora con nosotros también y con Antonio David, creo que él empezó las prácticas de abogados en este... Pero no me eché mucha cuenta porque creo que sí. Ni idea. Creo que empezó las prácticas en este bufete. Pero yo le he ganado un juicio a Mario porque el cliente no tenía la razón simplemente. Y ahora estamos esperando la sentencia de la segunda instancia. Derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen por parte de Raquel Boyo. Cuatro meses de maltrato televisivo, según ha podido contar Raquel Boyo a su gente más cercana, la razón de este machaque constante es su negativa a volver al programa. ¿O conmigo contra mí? ¿O conmigo contra mí? Totalmente. Lo que me hubiera gustado que no lo especifica un poco más son los motivos de la demanda, pero más concreto. O sea, este programa, este día, se dijo este insulto, se hizo esta acusación, que no entran en muchos detalles porque cuando estás demandando es más conveniente guardártelo hasta el juicio. Bueno, hay gente que no, hay gente que de hecho pone demandas para publicitarlas, ¿sabes? Y luego les da igual el resultado, simplemente ya es la de puesto, ¿sabes? Bueno, ¿a ti te suena algo? ¿A ti te suena algo así fuerte que se haya dicho de Raquel Boyo? Hombre, en los últimos meses sí que ha habido, no una frase concreta, pero sí que ha habido un tiempo hasta que ella explotó en aquellos pasillos que vimos aquí doscientas veces el vídeo y lo aplaudimos, eso fue producto de... Dos veces 20 miembros, Shizuka, perdona que te interrumpa, Reina. Dos veces Shizuka, o sea, Shizuka ha dado 40 miembros. ¿Miembros? Vamos a llegar a los dos miembros. ¿Pero qué tipo de miembros? Espera un segundo, espera. Marina. Un segundo. Tienes la mente un poco sucia. Miembros del canal, chiquilla. Espera. Yo te espero. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Un segundo. Un beso, Vichy. Se te quiere, Vichy. Te he visto esta tarde por ahí, apoyándome. Muchas gracias, corazón guapísima mía. Se te quiere. ¿Cómo está mi bebé? Le vas a cambiar el nombre ya, Vichy. Un segundo, ¿eh? Pero... Es que estoy intentando, porque quiero leeros una cosa del WhatsApp, pero es que, como siempre, no sé qué pasa, que lo pongo, pero no se vincula. Te tengo que comprar un portátil, Marina. No, 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 si el portátil está divino, pero es que dice cifrador de extrema extremo. Espera. ¿Te he contado una cosa? No te la he contado. ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes qué me pasó lo todo? Te lo cuento mientras que estás en negro. Vale. No te lo vas a creer. Te lo juro que no lo he buscado y que no me lo estoy inventando. Me ha contactado una empresa, no voy a decir el nombre todavía, cuando llegue el día lo pongo, pero me ha contactado una empresa para regalarme una silla. Es mentira, ¿no? Te lo juro que no. La veréis, vamos. La voy a poner ahí en la esquina porque si tú vienes a Sevilla un día pues estás aquí haciendo el directo conmigo en la silla sentada. ¿Y qué vas a hacer? Oye, pues cojo la silla, no viene mal, la tengo ahí en la esquina por si un día estoy con alguien que viene en Enrique, que hago un directo con Lorena, que se quiere sentar aquí a la mía. Estoy con una silla y muchas veces tengo que sacar aquí el taburete. Más no está, ya está, pero coño, joder, hubiera venido bien que hubiera sido hace... Pero bueno, yo prefiero la silla que me ha regalado mi señorería que es mucho más bonita. Hombre, por supuesto. Es que no sé por qué, espérate, me dice cifrado extremo a extremo, no me deja como abrirlo aquí. Pues devuelve esta, No, coño, a ver, esta silla es la más potente y la de más calidad que hay en el mercado ahora mismo. O sea, esta silla es la ideal. Esta silla es la más bonita y la de más calidad que hay ahora mismo en el mercado, para mi gusto. Pero la otra silla también es muy bonita, ya la veréis, muy apañada y además es una empresa que vende cosas para las oficinas y para los estudios. Muy, muy chulo y le va a gustar mucho a la gente la promo cuando la haga. Me querían regalar otra cosa, pero otra cosa no me cabe, pero ya os lo enseñaré. Cuando os lo enseñe vais a ver, está muy chulo también. Está muy bonito también, está muy bonito. Lo que pasa es que, hombre, que sí que es verdad que la potente y la buena sabes esta, pero, coño, costó 500 y pico de euros, creo, ¿no? Es que no sé qué pasa, tío. Vaya promoción que le estás haciendo a la otra silla, es verdad. Pues me la pagó mi señorería, no me la pagaron ellos, me la pagó mi señorería. Marina. Oye, pero... Marina. Javi, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hasta luego, Marina. Ya nos vemos allí, Marina. Ya cuando tú... Ya cuando tú eso me dejas aquí tirado, ¿vale? Hola. Que es que quiero leeros una conversación luego de con una persona con la que he hablado en el WhatsApp y me pone... En el WhatsApp web que siempre me va y me pone WhatsApp cifrado de extremo a extremo y no me deja abrirlo en el ordenador. Por eso he intentado vincular, pero es que no me da ni la opción, no entiendo nada. Vale, guay. ¿Pero de qué era? ¿De lo de Raquel? ¿Bollo? No, del otro tema que íbamos a hablar, pero de lo de Raquel Bollo yo, vamos... A ver, dijeron cosas punibles, yo creo que a lo mejor algún invitado más que algún colaborador. Es que, claro, tienes que tener en cuenta que... Tienes que tener en cuenta que ella es una persona que se ha prestado a muchos alejos. Cuando tú te has prestado a muchos alejos es más complicado, que no te digo que tengas que aguantar de todo. Sí, bueno, ella ha ido a defender a sus hijos, a supervivientes, pero tampoco eso da derecho. En el momento que ella reapareció en el plato de supervivientes para defender a sus hijos, que evidentemente cobra, normalmente los defensores no, pero en el caso de Raquel te digo desde ya que sí, yo creo que el hecho de que ella no accediera a participar en Sálvame, sabemos, conmigo contra mí, Sálvame dijo, ¡Bum! Hasta aquí, bollo, bollo, la tienda arruinada, lo de la arruinada, los motivos económicos, el etc, 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 al final, ¡ah! Te va minando, 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 y roza un poco lo... Yo desconozco si a nivel legal, si ella lo ha considerado y si este despacho, que sabes que son buenos abogados, han tirado para adelante, algo verán, ¿no? Intuyo. A mí me pusieron una demanda que yo no tiraba para adelante ni para atrás desde el momento de ponerla, pero bueno, el cliente insiste, pero a ver, yo por ejemplo me acuerdo que dijeron algo, pero creo que fue, no sé si fue el padre de la niña, de la nieta, ¿no? O del nieto, que dijeron algo así como que le había quitado a la niña o que tenía a la niña... No me acuerdo, pero dijo algo grave. Pero bueno, lo iremos viendo, lo iremos viendo. Al final esto, en un par de años sale que, oye, ¿se supo algo de esa demanda que supuestamente había ganado Raquel Boyo en firme a Rocio Carrasco? Yo creo que no se volvió a saber más de ese tema. Yo no he vuelto a saber... A ver, yo creo que no porque... Pues raro, ¿no? Espera. Te dijo y ya está, ¿no? Qué raro que Raquel no haya salido a decir nada, entonces. No. Pues nada. Pues nos faltan 500 likes todavía para poner entrevistas, ¿eh? ¿Cuántos? ¿Qué tenemos? ¿2.000? Nos faltan 500 todavía. Oh, yeah.